Buen día amigos, en este video vamos a analizar lo que sería la llama lunar Una llama que nos van a meter el 7 de febrero Ya lo dijo Fortnite en su Deep Update Que la van a meter el 7 de febrero Y dice, la llama lunar volverá muy pronto Recordemos que esta llama ya salió en el año nuevo chino del año pasado Lo decían la llama lunar, objetos lunares Costará 500 billetes de copo de nieve Muy importante esto chicos No se gasten sus copos de nieve O sea, si ya tienen todas las cosas Tanto héroes como esquemas de este evento de navidad Entonces guarden sus copos de nieve para abrir esto En mi caso, yo ya me los he guardado No he abierto más, tengo 3700 creo Pero igual tengo las cosas de este año Y las van a ver Ahorita se las voy a mostrar Que es lo que contiene esta llama Se los voy a mostrar los esquemas del año pasado Que van a ser los mismos Y contendrá objetos lunares del evento del año pasado Eso ya lo dijo Esto quiere decir Que si yo tengo 3700 billetes de copo de nieve En vez de abrir esta llama Me espero a la que va a salir el 7 de febrero Y me voy a gastar estos 3700 abriendo esa llama Para tener cosas que no tengo O sea, suponiendo que ya tengo todas las cosas de esta llama Vámonos al libro de colección Personas de evento Y busquemos el año nuevo chino Ya Todas estas cosas son las que nos van a traer Voy a estar trayendo una guía de cada héroe Igual yo creo Pero les voy a decir Que es lo que sirve de acá Obviamente el Wukong Pero el Wukong No creo que lo metan en la llama Es muy difícil que salga en la llama Lo dudo mucho El Wukong salió En este mismo evento Pero estaba en la tienda E igual volvió a salir En el evento del aniversario De Fortnite Entonces Si sale el Wukong Lo dudo mucho que salga en la llama Quizás lo metan en el evento O sea, en la tienda Me refiero En la tienda semanal Quizás lo metan O en la tienda de evento Puede ser Puede ser que lo metan en el Wukong Pero en la llama Lo dudo mucho que salga Ahora El Wukong Quizás cuando sea aniversario Número 2 de Fortnite Vuelvan a meter las llamas de cumpleaños En esas llamas de cumpleaños Nos pueden tocar Todas las cosas de evento Entre ellas El Wukong Pero en esta llama Dudo mucho Si nos van a salir Estos 4 héroes No son buenas Las subclases La verdad Este puño trueno De táctico Si es muy interesante Si tienen la ninja cosechadora La que se Especializa en guadaña Es muy buena Ponerla en táctico Ya luego voy a decir Por qué en los videos Cuando haga una guía De ahí este héroe De este héroe Igual tampoco es que sea muy buena Creo que tiene una habilidad Que cuando hace su Su cambio de fase Deja como Como puetito Aquí Cambio de fase Sueta 2 explosivos De gran impacto De esquivar los ataques Cuerpo a cuerpo O cambio de fase Otra vez un explosivo adicional Si Es este Y eso No es algo que No es algo que ya Que tenga Buffeado bastante O que sea bueno Yo me creo No La verdad No es tan buen héroe Si me acuerdo De este héroe Porque en ese momento Lo usaban bastante A él Porque hacía la Cambio de fase Y dejaba como Cohetito O sea Cambio de fase Y dejaba cohetes Lo único Que me llamó la atención Fue eso Pero de ahí Las habilidades No son muy buenas La verdad No se los recomiendo Este héroe Tampoco Antidisturbios Porque se basa En el plasma O sea Ya los dije Diez mil veces Que para señuelo El mejor Es Hazard el trece O Harper Supervisora Que vendrían a ser De la misma subclase Supervisor Y por último El puñotrueno Que lo estaba diciendo De táctico Si es bueno Este héroe se especializa En el daño Cuerpo a cuerpo Tiene la patada Media luna Tiene buffeada La patada media luna Tiene bomba de humo Y el tajo dragón Como ven Son puro Cuerpo a cuerpo Pero no es que tenga No es que sea bueno La verdad Sus habilidades No son tan buenas A ver Y por último El furioso Ya Muchos aquí Me estaban diciendo O muchos En mis directos En mis videos O por discos Me preguntaban Chaplin El wukong Lo van a poner El wukong El wukong El wukong Y yo les dije Que no No creo que lo meten En la llama Pero Van a meter un soldado Que es el furioso Que son cualquiera De estos dos ¿Por qué? Porque les decía esto Que van a meter esto De cuenta del wukong Que es lo mismo Vamos a verlo Nos venimos a comando Que la tuve que sacar Porque la tenía en el libro Soldaditos ¿Dónde está mi wukong? Comparar Y la vamos a comparar Con la furiosa Que van a meter En el año nuevo chino Este o el otro chino Que es lo mismo Son las mismas En su clase furioso Y miren Siendo que el wukong Es mítico Tiene las mismas habilidades Obviamente Las estadísticas No Porque el wukong Está 130 Y el otro está Nivel 20 Ojo con eso Olvídense de las estadísticas Vengamos acá Es exactamente Lo mismo Exactamente lo mismo Ahora Obviamente El skin del wukong Y como coleccionista Como para hacer Un objeto coleccionable Exclusivo Y para tenerlo así O sea Es bonito Y es mítico Aparte O sea Para coleccionar las cosas Está bien el wukong Pero es exactamente Lo mismo Y tampoco es que esto Que este wukong O que ella Sea una buena subclase No tiene buenas habilidades Eso ya se los digo De ya Tiene Poco Creo que Si no me equivoco Es en el Grito de guerra Si Grito de guerra Grito de guerra Vulnerabilidad Este no puede ser Que sea un poquito bueno Aumenta la eficacia De vulnerabilidad De disparo Pero no Tiene Miren Autoriza la onda de choque Tiene de todo un poco Disparo de debilitante Onda de choque Granada de fermentación No tiene nada bufeado Otra vez onda de choque Grito de guerra Grito de guerra No aplico Tras comunidades Disparo de debilitante A los enemigos cercanos O sea Cuando uso Grito de guerra A todos los enemigos Que están a mi alrededor Tiene el grito de guerra Y le voy a aplicar Disparo de debilitante Pero si queremos Disparo de debilitante Lo mejor es Un asalto urbano O un arribo Primer disparo Que vendría a ser Asalto urbano Y río Primer disparo ¿Dónde es que la tengo En el libro? Creo que la metí al libro Porque no la uso Ya Pero bueno El arribo primer disparo Y el asalto urbano Son los mejores Los mejores soldados Se podría decir De momento Igual están las fuerzas especiales Que vendría a ser él O las fuerzas especiales Banshee Este es un héroe Un soldado de Fundadores Pero Esos son los mejores soldados Ahora ¿Qué es lo bueno De lo furioso? Y yo les he dicho Cuando vengan La llama La llama De este evento Del evento lunar O del año nuevo chino El soldado Nos va a servir De bonificación Porque en bonificación Nos aumenta daño A armas de asalto A todas las armas de asalto Nos va a aumentar Un 24% Como ven acá Dice 12% Pero es porque Está en nivel 1 Cuando lo haga En nivel 3 Va a ser 24 Al igual que el Wukong 24% ¿Lo ven? Entonces Lo que sirve Estos héroes furiosos Solamente son para El 24% Del daño en asalto Ahora vamos a ver Lo que serían Los esquemas Que vendrían a ser las armas Libro de colección Esperen Quiero ver mi Me quedé un poco Un poco Ah, acá está Acá está Acá está Pensé que yo no tenía Mi río Esta la debía tener en el libro Esta no debía tener en el libro Ya Vamos a ver Las esquemas Los esquemas Los esquemas Esquemas de evento Y esquemas Del año nuevo chino Aquí está Que vayan a ser las armas De dragón En el video de Fortnite Nos muestran Si no me equivoco Que sale en la llama Este sniper Este sniper Ya les digo Que no es nada bueno Lanza un disparo Que es un cohete Y se queda pegado En el enemigo Y explota O sea No es nada bueno Hay muchísimos snipers Que son mejores que estos Y creo que voy a estar trayendo Una guía De todas estas armas La bazooka Tampoco No es nada buena Deja como Cuetitos En el piso Que van explotando Y hace daño residual Lo mismo pasa con esto Que lanza un montón De cohete Es puro cohete Esto De ahí La lanza de dragón No es que tenga Malas estadísticas Pero no hay ni un héroe Que te bonifique las lanzas La espada de dragón Si se podría decir Que es normalita No es que sea mala Pero tampoco es de las mejores Pero si Si se puede usar Si no tienen otra Ahora estos Los dudo mucho que salgan Esto salió para San Valentín Esto salió para Pascua Y estos dos Si salieron para el año nuevo chino Pero no salieron en las llamas Salieron en la tienda Pueden ser que la vuelvan A meter en la tienda La escopeta si es normal No es que sea buena Ni tampoco es mala Ahora De acá en los esquemas Lo único bueno sería El fusil dragón En su tiempo Cuando salió Esta arma estaba Super bugueada Y de 5 disparos Que tenía bugueado La aflicción La hacía como un tipo de aflicción 5 disparos Le dabas al mini jefe Y lo mataba Al smash se caía de 1 Porque hacía 1000% El daño de aflicción Que metía esta arma Entonces esta arma Es muy buena Pero no Ya lo corrigieron Ese bug fue en su momento Ya no está Esta arma si es buena chicos Pueden usarla Esta Esta si es lo mejor Que pueden conseguir En las llamitas Esta arma Nos quedamos con el arma Y con el lebre furioso Cualquier otra pregunta chicos Me lo dejan en los comentarios Y yo con gusto Se las aclaro Gracias por ver el video